Fernando Grande Maglaska, ministro del Interior, está a un paso de poder ser imputado por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Es martes, el Confidencial, ha publicado una nota del Ministerio del Interior que confirma que Pérez de los Cobos fue cesado por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de policía judicial, con fines de conocimiento, tal y como hemos informado en altavoz de sucesos, en el documento filtrado se aprecia a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, pro cese del cese de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid por la pérdida de confianza de esta dirección general y del equipo de dirección del Ministerio del Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. Este documento ha obligado al Ministerio del Interior a confirmar que Pérez de los Cobos fue cesado por no informar de la investigación del 8M, detallando que se encuadra en el proceso de remodelación de la Guardia Civil y se concreta, como se explica en la propuesta de cese, por una pérdida de confianza derivada, entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando. Fuentes jurídicas explican altavoz de sucesos que la ley de enjuiciamiento criminal recoge que toda investigación es secreta, por lo que el ministro del Interior e incluso, la directora general de la Guardia Civil, podrían ser imputados por un delito de revelación de secretos. El caso de que Diego Pérez de los Cobos recibiera como condición para el cese la entrega de información, también habría un delito de amenazas o coacciones al verse obligado a hacer algo ilegal.